Bien, pues vamos a la saga androide, al capítulo 17, y vamos a la carretera montañosa. Aquí tenemos que superar el desafío de Yansha, la apuesta es un millón de zenys. Un desafío jodidamente complicado, el más complicado del juego. Y encima tenemos que utilizar a Satán. Pero bueno, se puede hacer, creedme que se puede hacer. Y ahí obtenemos la máscara de zorra, y el millón de zenys. Pero cuidado, porque la saga del monstruo Buu, en el capítulo 11, a la carretera montañosa de nuevo, tenemos otro desafío de Yansha idéntico al anterior. La apuesta es un millón de zenys. Es igual que la anterior, pero aquí podemos utilizar al monstruo Buu. Y la recompensa es la misma. Podemos obtener también aquí, la máscara de zorro. Y además un millón de zenys. Y ojito, porque la saga oculta rivales destinados. Nos vamos al capítulo 3. Por supuesto a la atalaya de Kamisama. Y tenemos que superar el desafío de Kinkai. Tenemos que derrotar a ni más ni menos que al abuelo Gon. Con mucho respeto y admiración. Una vez derrotado o echado fuera del ring, obtenemos la otra potara. Alumno Maestro Roshi. Fusionamos las dos, Alumno Maestro Roshi y Máscara de Zorro. Ya sabes que necesitamos comprar la baba a los objetos de fusión. Y yo diría que este es el personaje oculto más complicado de obtener. Pero ahí lo tenemos. Y merece la pena tenerlo. Porque me parece un personaje impresionante y muy importante en el anime. ¡Habuelo Goan!